Yo quiero decirte adiós, porque tú no me comprendes Me voy a alejar de ti, para ver si así me entiendes No me vayas a olvidar Por tu madre te lo pido, no me eches al olvido Porque tú eres mi Dios Yo te adoré, y tú nunca me quisiste Vive feliz, aunque yo me quede triste Me duele el corazón Yo no comprendo este llanto Y adorándote yo tanto, quiero decirte adiós Yo te adoré, y tú nunca me quisiste Vive feliz, aunque yo me quede triste Me duele el corazón Yo no comprendo este llanto Si adorándote yo tanto, quiero decirte adiós Yo no comprendo este llanto Yo no comprendo este llanto